Ustedes ven como la Unión Europea, el último paso de integración fue permitir el libre tránsito de personas. Ese es el último paso. Yo creo que a nosotros nos falta un poco en América Latina para llegar a eso. Digo la integración física porque yo vengo de un país enorme en donde tenemos que trabajar mucho por la integración. Nosotros, por ejemplo, sabemos que nos conviene salir al Pacífico, exportar nuestros productos al Pacífico. Tenemos la cordillera por medio. Entonces, trabajamos mucho con Chile para optimizar esa integración física y poder salir al Pacífico y Chile pueda exportar sus productos al Mercosur e integrarse físicamente al resto del Cono Sur. Entonces, sí, migración es el último paso. Y trae aparejado un tema que vos decías que no se ve con buenos ojos, que son brotes de racismo, de xenofobia, de que muchas veces el migrante viene a quitarnos el trabajo. Nosotros en la Argentina, ustedes saben que la Argentina es un país que se hizo el 90% de inmigrantes. Somos latinoamericanos, no somos europeos, quiero decirle. Somos conscientes que somos latinoamericanos, pero un pueblo que se formó a partir de 80 comunidades extranjeras. Bueno, estamos acostumbrados a recibir migraciones. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos recibido el aporte de hermanos paraguayos, peruanos y bolivianos. Y cierta derecha en nuestro país, bueno, vienen a llenar nuestras escuelas, nuestros hospitales, nos quitan el trabajo y no es cierto. Una de las reglas de las migraciones internacionales, el migrante migra, valga la redundancia, cuando sabe que va a encontrar una oportunidad de trabajo. Y si encuentra una oportunidad de trabajo es porque alguien no lo está haciendo y él viene a... O sea, la mayor parte de la gente no emigra para terminar siendo mendigos en otro país. Gracias. 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 Gracias.